No soy nada, sé que no mientas más que el amor de ayer No existe ya la flor de jardín, ya se secó, no notó, se la llevó Y aunque vivimos ayer, el sol no recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivir No quiero saber cómo brillar, no me toco como yo, no olvidar No sé que no me sacó, en el truco de la pasión Y pero como yo me quedo, somos cenizas Por si una vez te vuelvo a dar, que sea muy feliz Voy a decir que vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vayas a perder, nunca en la vida Ya la noche gris malumbra más un remedio No hay parado, sin amor se fue Voy que llorar, quien te quiera bien Te encontrarás, a veces me entiendo No ha sido lo que no yo, sin curar nuestro término Y aunque no te preocuparte, o será, tal vez mucho mejor No ha sido así para los dos Porque por mirar, quien de los dos quiso más O si tu razón me da, tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a dar, que sea muy feliz Voy a decir que vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vayas a perder, nunca en la vida Muchas gracias